El politólogo, escritor y catedrático argentino Juan Marcelo Gullo Modeo fue el protagonista del Foro de la Región de Ayer. Firme defensor de las posiciones paniespanistas que promueven la unidad entre los países de habla hispana y contrario a la leyenda negra que atribuye características negativas a ciertos eventos de la historia de España, expuso sus ideas en el coloquio La Leyenda Negra, el huevo de la serpiente de la destrucción de España. Esa leyenda negra en Italia estaban celosos porque era una provincia, España, y de repente ellos que eran el imperio no hacían nada y la antigua provincia construía el mundo. Pero no tiene carga política, empieza a cargarse fuertemente políticamente en Alemania con Lutero, el protestantismo, en los Países Bajos, la Casa de Orán y Inglaterra la convierte en política de Estado. Inglaterra la convierte en política de Estado la idea de que no la conquista española de América, sino toda la historia de España es un horror y un error, cosa que hoy una izquierda, si vaya, antinacional en España sostiene. Marcelo Gullo había iniciado su intervención refiriéndose a la frase Cabeza de León, que la región emplea en su campaña publicitaria. Fuimos Cabeza de León, fuimos un león. Nosotros fuimos un gran trasatlántico, un gran trasatlántico, un gran trasatlántico que navegaba el mar de la historia. Nosotros hacíamos la historia, nosotros hacíamos la historia. Ahora sufrimos la historia, porque la historia la hacen otros. Ahora somos cabezas de ratones, cabezas de ratones. Es una cosa terrible.